Ma govan en Erujini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia del elfo Elwe Singolo, el uzingol manto gris, rey de los Teleri de los Sindar, rey de Doriath y señor de Beleriand. Como siempre, antes de empezar solo quiero recordaros que mi nueva novela, La sombra de Drainlar, ya está a la venta, y que si os gusta mi trabajo, la mejor manera de apoyarlo es comprando este libro. Elwe nació en el Cui Vienen durante la Edad de los Árboles, en principio como uno de los elfos de la primera generación del mundo, aunque en otras versiones se sugiere que era un elfo de la tercera generación. Tenía dos hermanos, Olwe y Elmo. Su cabello era muy pálido, casi blanco, y era el más alto de todos los elfos u hombres que existieron alguna vez en la historia, así que Elwe era un gigante, debía medir aproximadamente entre 2 metros y medio y 3 metros, debía de tener una fuerza física sin parangón, y por si todo esto no fuera suficiente, en la Guerra de las Joyas se indica que Elwe fue el más poderoso de entre todos los Eldar del mundo, superado solo por Theanor. Elwe vivió sus primeros años en paz en el Cui Vienen, hasta que el bala Orome encontró a los elfos y regresó para llevar a tres de ellos a Aman como embajadores de su pueblo. Elwe fue uno de los escogidos, junto con Inwe y Finwe, quienes montaron sobre el caballo de Orome, viajaron a Aman, vieron la gloria de los balar y el esplendor de los árboles, y cuando Orome les llevó de vuelta a Cui Vienen, ellos aconsejaron a los elfos seguir a los balar y trasladarse al oeste. La mayoría les hicieron caso, así que se dividieron en tres huestes, cada una liderada por uno de los tres emisarios, siendo la de Elwe la más grande, tan numerosa que su hermano Olwe tuvo que ayudarle a dirigirla. Los elfos de Elwe, llamados Teleri, eran los últimos en marchar, y cuando llegaron a las montañas nubladas se detuvieron durante un tiempo, pero Elwe les instó a continuar porque quería volver a ver la luz de Aman y a su gran amigo Finwe, el rey de los Noldor, así que les hizo continuar hasta Velerian. Allí los Noldor moraban en los bosques de Neldoreth y Region, donde Elwe buscó a su amigo Finwe, pero en un momento determinado llegó solo al bosque de Naan Elmod, donde cayó sobre él un encantamiento, se quedó inmóvil, oyó a lo lejos la voz de Melian la Maya y el corazón se le colmó de maravilla y deseo. Olvidó entonces por completo a su gente y los propósitos que lo guiaban, penetró profundamente en Naan Elmod hasta extraviarse y llegar a un claro abierto a las estrellas, donde encontró a Melian en cuyo rostro contempló la luz de Aman que tanto había anhelado volver a ver. Anegado de amor, Elwe se le acercó, le tomó la mano y un hechizo operó en él, de modo que así permanecieron los dos durante largos años antes de que ninguno pronunciara una palabra. Cuando Elwe despertó de aquel prolongado trance, habían pasado tantos años que tanto los elfos de Finwe como los de Ingwe se habían ido a Aman, incluso la mayoría de Teleri le habían abandonado y, guiados por su hermano, se habían ido sin él. No obstante, algunos fieles se habían quedado buscándole, así que Elwe reapareció con Melian y los reunió a todos, regocijados y asombrados, porque en el pasado Elwe había sido hermoso y noble, pero ahora parecía incluso un señor de los Mayar. Así fue como Elwe pasó a llamarse Elu Thingol en la lengua de su pueblo y se convirtió en el señor de todos los elfos de Beleriand, los Sindar, los elfos grises, quienes, bajo la égida de Thingol y por mediación de las enseñanzas de Melian, se volvieron los más hermosos, sabios y hábiles de todos los elfos de la Tierra Media. Melian era una maya, de la misma especie que los Valar, aunque de menor rango, y solo Thingol, de entre todos los elfos u hombres de la historia, consiguió seducir a alguien de su raza. Melian tomó por él una forma física encarnada y, durante la edad de los árboles, le dio una hija, llamada Lucien. Mientras Morgoth seguía encerrado en Aman y los Eldar vivían regidos por los Valar, los Sindar habitaron felices en la Tierra Media. Thingol dio la bienvenida a los enanos y, pensando en construir un sitio resistente por si el mal despertaba de nuevo, negoció con ellos para que le hicieran unas mansiones parecidas a las de ellos, profundamente excavadas en la Tierra. Donde corría el Esgalduin y dividían Eldoreth de Region, se levantaba en medio del bosque una colina rocosa y el río fluía debajo. Allí construyeron las puertas del palacio de Thingol y levantaron sobre el río un puente de piedra que era el único camino de acceso para más allá abrir pasajes y tallar cámaras, tantas y tan grandes que la morada fue llamada Menegroth, las Mil Cavernas. Tras eso, y viendo a las criaturas de Morgoth que merodeaban nuevamente, Thingol hizo que los enanos forjaran para él hachas, lanzas, espadas y elmos y cotas de Maya, con las que los Sindar espantaron a todas las criaturas malignas. En aquellos días, en Beleriand había paz, la belleza de Melian era como el mediodía, la belleza de Lucien era como el alba en primavera, y el rey Thingol en su trono era como los señores de los Maiar, cuyo poder está en reposo, cuya alegría es como un aire que respira cada día, cuyo pensamiento fluye en una onda imperturbada desde las alturas a las profundidades. Belek y Mablung son los nombres de los dos comandantes elfos de mayor importancia que le servían. Kirdan era el nombre del elfo que gobernaba en su propia región en las falas bajo la égida absoluta de Thingol, y la espada del propio Thingol era Aranruth, que se volvería famosa porque durante la Segunda Edad se convirtió en la espada de los reyes de Númenor. Por desgracia, la felicidad no sería eterna, porque Morgoth regresó al norte y entre su fortaleza y el puente de Menegroth había 150 leguas, una distancia larga pero al mismo tiempo demasiado corta. Morgoth no tardó en enviar un gran ejército contra Thingol y se libró una gran batalla al norte de la Andram, donde los orcos fueron completamente derrotados. Pero la victoria costó cara porque muchos de los elfos de Osirian cayeron, incluido su jefe, Denethor, y cuando Thingol regresó a Menegroth se enteró que el ejército de los orcos del oeste había ganado a Kirdan y lo había empujado hasta el borde del mar. El peligro era inminente, así que Thingol reunió a toda su gente, Melian desplegó su poder y cercó los bosques con un muro invisible de sombra y desconcierto que fue llamado la Cintura de Melian, que nadie en adelante pudo atravesar en contra de su voluntad, cercando a una tierra que recibió después el nombre de Doriath. Por fortuna o por desgracia, los Noldor no tardaron en llegar desde el norte, destruyeron al ejército que sitiaba a Kirdan en las Falas y bloquearon a Angban desde el este, el sur y el oeste. Sin embargo, Thingol no dio la bienvenida de todo corazón a tantos poderosos príncipes que buscaban nuevos dominios, ni tampoco quitó la cerca encantada, pues, iluminado por la sabiduría de Melian, no confiaba en que la quietud de Morgoth durase mucho. De todos los príncipes de los Noldor, solo a los de la casa de Finarfin admitió dentro de los confines de Doriath, porque eran sus sobrino-nietos al ser hijos de Eärwen, la hija de su hermano Olwë. Como señor de Beleriand, ¿qué era? Thingol les dio permiso a los Noldor a morar en Hithlum, Dorthonion y el este de Doriath, pero no en el resto de lugares. A los Noldor les parecía un frío saludo de bienvenida, algunos incluso despreciaron a Thingol, pero lo aceptaron, pues deseaban instalar todas sus defensas en el norte, alrededor de Morgoth, donde hicieron sus reinos. Durante los años siguientes, los hijos de Finarfin fueron huéspedes de Thingol en numerosas ocasiones. En una de ellas, Finrod le expuso su deseo de tener una fortaleza secreta, y Thingol le habló de la profunda garganta del río Narok, gracias a lo cual Finrod acabaría construyendo Nargothrón. En otra, Melian descubrió mientras hablaba con Galadriel la existencia de los Silmarils, del asesinato del rey Finwë en Formenos, y de los hechos malignos que habían cometido los Noldor. Y en una tercera, Thingol les acusó de haber matado a sus parientes Teleri en Al-Qualonde, y Angroth se defendió explicando que todo había sido cosa de Feanor y sus hijos. Le habló de la maldición de Mandos, el incendio de las naves del Osgar y el cruce del Helcaraxe. Entonces Thingol les perdonó a ellos y al pueblo de Fingolfin, pero prohibió que los Sindar hablaran y respondieran a quien hablara el Cuenya, la lengua de los que mataron a los Teleri de Al-Qualonde. De modo que el Sindarin fue desde entonces la lengua dominante y la que hablaron todos los elfos de Beleriand para comunicarse entre sí. No tardaron en llegar a Beleriand los primeros hombres, los Noldor les acogieron por grupos y, de entre todos ellos, solo Finrod consultó al rey Thingol, lo que le dejó insatisfecho y también empezó a tener malos sueños acerca del advenimiento de los hombres. Por tanto, ordenó que los hombres no dispusiesen de tierras en las que vivir, excepto en el norte. Aunque hubo una excepción, porque el rey consintió que los hombres de Haleth se instalaran en el Bosque de Brethil después de que Finrod le contara todo por lo que habían sufrido. Los años se volvieron siglos y, al fin, los temores de Thingol se hicieron realidad cuando Morgoth rompió el cerco de Angband en la Dagor Bragolak. Thingolfin, Angrod y Aenor murieron, la mayor parte de los Sindar huyó hacia el sur y fueron recibidos en Doriath, acrecentando así la fuerza de Thingol. Cuando Sauron conquistó Tol Sirion, Thingol envió a Belek, el jefe de sus centinelas, al mando de un ejército de Sindar armados con hachas a Brethil en ayuda de los hombres, sorprendiendo y destruyendo a todos los orcos. Una de las consecuencias de la Dagor Bragolak fue que Dorthonion quedó invadida y Beren, un hombre de la casa de Beor, llegó tras muchos pesares a Doriath, siendo el primero que cruzó la cintura de Melian sin el consentimiento del rey, porque el poder del destino era demasiado grande. Beren encontró a Lucien y ambos se enamoraron, pero cuando Thingol se enteró, se llenó de enojo, porque amaba a su hija más que a ninguna otra cosa, poniéndola por encima de todos los príncipes de los elfos, y a los hombres mortales ni siquiera los tomaba por sirvientes. Por tanto, le habló a Lucien con pena y asombro, ella le hizo jurar que no le haría nada a Beren y luego lo llevó ante él. Entonces Beren declaró su amor por Lucien y Fingo le habría matado de no haberle jurado a su hija que no lo haría, de modo que le dijo que podría casarse con ella si a cambio le traía en la mano uno de los Silmarils de Morgoth. Pero eso fue un error, porque hasta ese momento Thingol y los Sindar habían quedado fuera de la maldición de mandos, pero al reclamar un Silmaril quedaron unidos a ella y sentenciados al mismo sufrimiento y muerte que los Noldor. Entonces Beren se fue, Melian le dijo a Thingol que aunque su plan era astuto, sería para su mal, tanto si Beren fracasaba como si no, porque había condenado a Lucien o si había condenado a sí mismo, y Thingol replicó que si hubiera alguna esperanza de que Beren volviera vivo, lo habría matado, aunque hubiese jurado que no lo haría. Pero Melian tenía razón, porque primero Beren fue a buscar la ayuda de Finrod, que partió con él al norte, fueron capturados y llevados a la fortaleza de Sauron, donde Finrod murió. Lucien quiso acudir en su ayuda, Thingol la encerró en una casa sobre un árbol, pero ella recurrió a sus artes de encantamiento, escapó y fue en busca de Beren. La pesadumbre cayó sobre Thingol, que recurrió a Melian, pero ella no quiso aconsejarle más. Lucien fue capturada por Kelegor Mikurufin, Thingol montó en cólera y se enteró que su hija había escapado de nuevo. Lucien liberó a Beren y con él robó un Silmaril de la corona de Morgoth, pero el lobo Cárcaroz le arrancó a Beren la mano en la que lo sostenía, se lo comió, el Silmaril le quemó por dentro y lo enloqueció, lo que hizo que viajara al sur e irrumpiera en los bosques de Doriath. Entonces regresaron Beren y Lucien, Beren dijo que traía al Silmaril en una mano, mostró el brazo manco y, con eso, el ánimo de Thingol se dulcificó. Tras huir la historia de todo cuanto habían hecho, Thingol vio que Beren no se parecía a ningún otro hombre mortal, que el amor de Lucien era algo nuevo y extraño, y entendió que el destino de ambos no podría ser estorbado por ningún poder en el mundo. Por lo tanto, aun sin tener al Silmaril, accedió a que Beren se casara con su hija. Sin embargo, el lobo Cárcaroz se acercaba cada día más a Menegroth, así que Juan, Mablung, Belek, Beren y Thingol cabalgaron para acabar con su amenaza, y en el combate resultante, Beren fue herido para salvar a Thingol mientras que Juan murió al mismo tiempo que mataba a Cárcaroz. Entonces abrieron el vientre del lobo, y Beren entregó el Silmaril a Thingol para luego morir, pero el espíritu de Lucien fue a buscarle en mandos, consiguió que le dejaran volver, ambos regresaron a la Tierra Media y pasaron a vivir a la isla de Tol Galen. Cuando se supo que Thingol poseía a uno de los tres Silmarils, los hijos de Feanor enviaron mensajeros exigiendo su entrega, y aunque Melian aconsejó ceder, Thingol se enfadó pensando en la angustia de Lucien, la sangre de Beren y la malicia de Skelegor Mikurufin. Cuanto más tiempo pasaba contemplando el Silmaril, mayor deseo tenía de guardarlo para siempre, así que se negó a acceder, y se negó además a aliarse con ellos en la batalla subsiguiente, la Nirnaeth Arnoediad. En aquella batalla murieron miles de hombres y elfos, y Morgoth recompensó a los orientales que le habían sido fieles entregándoles las tierras de Hithlum. Allí vivía Morwen, esposa de Húrin, y como temía por su hijo Turin, lo envió a Doriath, donde Thingol lo tomó a su cuidado en honor a Húrin, pues el ánimo de Thingol ya no era el mismo en relación con las casas de los hombres, e incluso mandó mensajeros a Morwen para que fuera a vivir con ellos a Doriath, aunque ella se negó. Durante nueve años, Thingol cuidó a Turin como un hijo adoptivo, luego le armó y le dejó combatir en las fronteras, pero Turin cometió un error, se creyó un proscrito y huyó. Thingol mandó a Belek a buscarlo para hacerlo regresar, pero como Turin se negó, Belek se dedicó a protegerle, aunque aquello tan solo sirvió para que Belek acabara muriendo asesinado por el propio Turin por accidente. Tiempo después, al fin Morwen acudió a Doriath con su hija Nienor y pasó a vivir allí como huésped de honor, pero enloqueció cuando se enteró que Nargothron había caído y que Turin estaba allí, y partió sola en su busca, de modo que Thingol envió a Mablung tras ella. A Nienor se le ordenó quedarse, pero se disfrazó y acompañó a Mablung, lo que llevó que Morwen se acabara perdiendo, Nienor fuera hechizada por el dragón Glaurung y acabara en manos de Turin, que sin saber que era su hermana, se casó con ella, la dejó embarazada, mató al dragón, Nienor se suicidó, y luego Turin también se suicidó. En este punto debemos detener momentáneamente la historia porque, como sabéis, Tolkien murió antes de terminar la reescritura del Silmarillion. En el libro publicado, su hijo Christopher creó la historia de que, tras la muerte de sus hijos, Hurin viajó a Nargothron, recogió el Naulamir y se lo entregó a Thingol. Quien quiso engarzar en él el Silmaril se lo pidió a unos enanos que estaban trabajando para él en aquel momento, pero los enanos sintieron codicia y quisieron quedárselo para sí, Thingol les habló con desprecio y los enanos le mataron. Sin embargo, en el octavo volumen de la historia de la Tierra Media, se nos revela que en realidad lo que Tolkien había dejado por escrito era que Thingol expulsaba a esos enanos, que ellos iban a sus mansiones y luego regresaban con un ejército armado, que Thingol se veía de algún modo tentado o inducido a ir a la guerra fuera de sus fronteras, salía con su propio ejército de elfos fuera de la protección de la cintura de Melian, y allí moría en una batalla campal contra los enanos. Las diferencias entre esta historia y la del Silmarillion publicado existen porque, en el momento de la edición del libro, Christopher creía que algunos elementos de la muerte de Thingol, tal como los había planteado su padre, eran incoherentes con la versión que él había heredado para publicar, así que modificó mucho la historia, pero años más tarde se arrepintió mucho de esa decisión y creyó que debería haber superado las indudables dificultades sin llegar a inventarse tantas cosas nuevas. Por tanto, tomemos por canon cualquiera de las dos versiones, lo único seguro es que el rey Thingol murió a manos de los enanos por culpa del Silmarillion que él mismo había pedido obtener, tal como Melian le había advertido. Su yerno Beren y su nieto Dior vengaron su muerte, su espada fue legada a ellos y, de ellos, a los reyes de Númenor. Y por último, el espíritu de Thingol llegó a los salones de mandos, donde al fin se reencontró con su gran amigo, el rey Finwë de los Noldor. Con esto termina pues mi vídeo sobre Elwë Singgolo, Elw Singgol, rey de Doryeth y señor de Beleriand. Espero que os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis dos novelas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.